Cuarto día de ramadas y este era el panorama en Concepción. Los fonderos hacían su mayor esfuerzo para atraer a los comensales que llegaban hasta este lugar. Es que las ventas simplemente no fueron las esperadas durante estas fiestas patrias. Todos los colegas acá bajaron todos los precios. En el primer día bajamos todo. Al segundo día ya seguimos bajando porque venían de familia con 10, 15 o 8 y pagaban 2 lucas por persona y lo afectó a todos. Así que nada, muy mal, muy mal. La verdad es que mal. Ha sido súper lento en la afluencia pública. Hemos tenido muy baja venta. Precisamente sería esta situación la que estaría afectando a los dueños de las fondas el cobro de entradas al recinto luego de las 16 horas, hecho que habría afectado el consumo al interior de las ramadas. Yo soy partidario de no poner entrada porque es un recinto para todos. Para el más humilde, hacia arriba. Así que yo, para mí, la entrada no debería ser. No debería ser. Y nos afecta, obviamente, a nosotros. Cobro de entradas que no solo afectó a las cocinerías, el sector de los juegos también vio disminuido el flujo de asistentes. Nos afecta considerablemente comparado con el parque y otra cosa. Pero el costo, la clave es la entrada. Nada más que eso. Eso sí, no todo fue negativo en las ramadas de Concepción. En la fonda oficial, la veterana, baila la familia completa. Y cómo no, si hasta el momento solo hay cuentas alegres en este sector. Bien, súper bien. Hemos tenido harto consumo, harta gente, harta familia. No nos quejamos. La seguridad en este lugar también ha sido primordial. Con 150 efectivos policiales en todas las jornadas, ha reinado la tranquilidad en las ramadas, donde solo se han presentado situaciones puntuales. Al momento se han registrado pocos detenidos y eso también es a raíz de la gran cantidad de fiscalizaciones y la gran presencia policial que hay en el lugar. Y en un balance sanitario con alrededor de 900 fiscalizaciones, se han decomisado casi 5.500 kilos de carne y se han cursado más de 40 sumarios. Nosotros llevamos hasta el momento 43 sumarios sanitarios, de los cuales hay algunos con problemas de falta de requisitos sanitarios y además también por retiro y decomisos de productos cárnicos. Hasta el momento llevamos decomisos 5.500 kilos en la región. La provincia de Concepción, con sus distintas fondas en cada comunión, presentó un balance positivo, donde la tranquilidad reinó a las celebraciones. En general ha estado respetuoso de las normas de tránsito, respetuoso del cero alcohol, se han hecho como 980 controles de alcotés y solamente dos personas han sido notificadas por ir conduciendo con el alcohol, es decir, la campaña ha dado resultados, lo que es importante. Fue una nueva celebración de fiestas patrias en el Bío Bío, donde los remates de productos cierran las cortinas hasta el próximo 18.